Nayeli Victorino García, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo, señaló que por desgracia desde hace cinco años no han tenido una recuperación económica, pues no han alcanzado las cifras del año 2019 en ninguno de los sectores que representa la Cámara Empresarial. No hemos llegado a los números ideales que son 2019, la verdad es que esa recuperación económica que tuvimos no ha llegado aún, esperamos cerrar este año con todo. Las inversiones que se han estado anunciando por parte de nuestro gobernador, esperamos que ese flujo económico permee en los bolsillos de los duranguenses para finales de este año, sabemos que esto va a ir poco a poco y pues la expectativa es crecimiento económico y que el flujo económico en Durango sea positivo para todos. La presidenta de Canaco indicó que los sectores mayormente afectados son el comercio y el turismo, pues en ambos se requiere la compra o adquisición de la ciudadanía. Y este año ha sido más complicado porque las familias no tienen dinero para comprar más allá de lo necesario. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.